Por el complemento de la novena fecha del torneo apertura del fútbol boliviano, Diestonger tiene un difícil partido esta noche. Visitará al actual campeón boliviano San José en Oruro. El plantel atigrado está consciente que no será fácil enfrentar a los Santos en su casa. Complicado, ¿no? Saben que San José es un buen equipo, hizo un muy buen partido en Santa Cruz, pude verlo, se le fue el empate de las manos a los últimos minutos, una jugada de pelota parada, pero bueno, en líneas generales hizo un muy buen partido, tienen jugadores importantes, que nunca se dan por vencidos, ¿no? Perdiendo 3-1 lo lograron empatar, eso quiere decir que ellos nunca bajan los brazos. Peor del local, que siempre los locales quieren hacer respetar a la localía y uno como visitante tratar de sacar puntos fuera de casa siempre es bueno para seguir sumando. Entre tanto, San José quiere ganar ya que son tres partidos que no ganan en el Estadio en Jesús Bermúdez. Para esto, el cuerpo técnico perfila cambios en la alineación titular. Ronald Segovia, Kevin Fernández y el español Iker Hernández serían las alternativas que tiene el equipo santo.